La cámara no es la cámara De hecho, la cámara no es la cámara La cámara no es la cámara El audio de la cámara La cámara no es la cámara Conociste a vos Viste a ver si hacemos videos y fotos No 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 Lo 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 y se me subliva ya, el hijo timiro y se me subliva ya, el hijo timiro y se me subliva ya, el hijo timiro